Pedro Castillo le envió una carta a Petro desde prisión, desde esta celda lo saludo con toda la fuerza. El expresidente peruano en la cárcel por un autogolpe de estado le ha agradecido al presidente colombiano su respaldo y solidaridad. Gustavo Petro ha recibido este jueves una carta de Pedro Castillo de su puño y letra. El expresidente peruano le agradece su apoyo y le informa que ha designado a un abogado argentino, Guido Leonardo Crosato, para que se haga cargo de su caso y lo internacionalice entre los países hermanos. Entre esas naciones se encuentra Colombia. Petro ha defendido desde el primer día a Castillo, encarcelado después de anunciar por televisión un autogolpe de estado que resultó un absoluto fracaso. El presidente de Colombia sigue considerando presidente legítimo a Castillo, por lo que desconoce a quien en realidad lo es Dina Boluarte. Crosato ha sido recibido por Petro en la casa de Nariño, la residencia presidencial. Castillo, durante una conversación que mantuvieron en su celda, le pidió que le llevara la carta al presidente colombiano cuanto antes. El encuentro ha durado una hora y media, un tiempo nada desdeñable en la agenda de un presidente. Petro ha querido saber todo lo relacionado con el proceso político y judicial en el que está inmerso Castillo, al que se le acusa de rebelión, un delito que conlleva dos décadas de cárcel. La defensa de Castillo va a pedir una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma institución que falló a favor de Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá. El presidente ha tenido una gran sintonía con Crosato, discípulo de Eugenio Raúl Zapparoni, un prestigioso juez argentino que fue los primeros en mostrarse a favor de Petro en su pleito contra el Estado colombiano. Además, Crosato presentará un amparo ante el Tribunal Constitucional de Perú para que determine la inconstitucionalidad del procedimiento por el que Castillo fue vacado del cargo. Crosato sostiene que el mensaje a la nación que leyó Castillo y por el que fue destituido estaba vacío de contenido. No suponía ninguna amenaza al orden constitucional ni contaba con el respaldo de los militares. Hace cuatro meses, el entonces presidente de Perú, en un momento que pasará la historia, disolvió al Congreso y decretó un estado de excepción por televisión. Horas después fue detenido y más tarde encarcelado por lo que las autoridades consideran un intento de golpe de Estado. La intentona fue condenada por la mayoría de países, pero unos cuantos entre los que se encuentran Colombia y México han defendido a Castillo y consideran antidemocrática de su estancia en prisión. Esta es la carta dirigida a Gustavo Petro. Estimado hermano presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde esta celda los saludo con toda la fuerza y esperanza de mi pueblo a usted, al hermano pueblo colombiano. Luego, permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Crosato, a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa. Un enorme abrazo, mi hermano presidente. Mil gracias por su respaldo y solidaridad.